¡Adiós, adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! El bongoro, bongoro, quiña, quiña El bongoro, bongoro, quiña, quiña Quiña, 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 quiña El bongoro Yo la creo, temblaba como la Besaba y ella nada, nada, nada Y a mí me se fijaba I found, I love, she dances, go go I found, I love, she dances, go go I found, I love, she dances, go 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 ¡Gracias!